¡Holis! Para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica. Hoy vamos a hablar de enfermedades genéticas. Primero que nada, enfermedad hereditaria, enfermedad genética. ¿Hay alguna diferencia? Básicamente, las enfermedades hereditarias son... Una enfermedad hereditaria es aquella que se transmite. No todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Por ejemplo, pueden haber enfermedades genéticas que se han resultado de una mutación esporádica en una célula somática. Una célula somática es aquella que no es germinal, es decir, que no se pasa a la descendencia. Por ejemplo, una célula de la piel. Y pueden haber mutaciones esporádicas como, por ejemplo, las que causan los rayos ultravioleta en la piel y que pueden causar cáncer. Sobre esto hice un vídeo que os dejo por aquí, por si no lo habéis visto, en el que hablo sobre cómo los rayos ultravioleta pueden causar cáncer. Pero bueno, de vuelta al tema. Otra aclaración importante que hacer es que no porque tú tengas un miembro familiar que tenga X enfermedad, significa que tú la vayas a tener. Esto por dos motivos. Uno puede ser que la enfermedad sea recesiva. ¿Esto qué significa? Que tienes que tener la mutación tanto de tu madre como de tu padre para presentar la enfermedad. Y otro motivo puede ser que hay enfermedades que se conocen como complejas o multifactoriales. Que no solamente influye el factor genético, sino también el factor medioambiental. Y para explicar esto os dejo un diagrama que me pusieron en la carrera que la verdad me gustó mucho porque es súper explicativo. En este diagrama básicamente se explica que una persona con un producto genético normal, con un estilo de vida paliativo, tiene la capacidad de estar más alejado de esa zona roja que es la enfermedad. Con un estilo de vida normal también le va bien. Pero con un estilo de vida exacerbante se acerca más a la enfermedad, independientemente de la genética. Sin embargo, para personas que han nacido con este producto genético mutado, no les vale contener un estilo de vida normal. Tienen que hacer un esfuerzo extra, es decir, hacer deporte, comer sano, etc. Para que les aleje de esa situación de enfermedad, ya que con un medioambiente normal no les vale para alejarse de esa enfermedad debido a esta condición genética que tienen. Una vez explicado esto, vamos a hablar sobre 9 de las enfermedades genéticas más comunes. La primera enfermedad es la hipercolesterolemia familiar. Se da por una mutación de carácter dominante. Es decir, que cuando una persona tiene una enfermedad, hay un 50% de probabilidades de que la descendencia también tenga la enfermedad. Lo que causa básicamente es que aumente la concentración de LDL en sangre. LDL es la lipoproteína que transporta el que se llama colesterol malo. Normalmente hay unos receptores que limpian a la sangre, limpian al cuerpo de este LDL. Pero cuando hay hipercolesterolemia familiar, estos receptores o no están o están en mucha menos cantidad. Y por esto aumenta la concentración de LDL. Esto también conlleva a que haya más colesterol en las paredes arteriales. Por tanto, aumenta la probabilidad de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. Por ejemplo, hombres pueden llegar a sufrir infartos a los 40-50 años y las mujeres a los 50-60 años. Esto en caso de que los pacientes sean heterocigotos, es decir, que hayan recibido la mutación por solamente uno de los padres. Si tienen este gen mutado de parte de los dos padres, es decir, si son homocigotos, la enfermedad es aún más severa y pueden tener infartos incluso a los 30 años. Y los síntomas son historial familiar, niveles altos de colesterol total y LDL. Y depósitos de colesterol en la piel, en los tendones, en los párpados e incluso en la córnea de los ojos. La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar es la trisomía 21 o el síndrome de edad. Antes de explicar esta enfermedad, tenemos que entender que normalmente los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas en todas nuestras células. Excepto las células germinales, en las que no tenemos 23 pares de cromosomas, sino que tenemos 23 cromosomas. Es decir, ya no son en pares, son en individuales. Porque esta célula germinal se va a juntar con otra célula germinal y así es como vamos a volver a tener pares de cromosomas. ¿Qué pasa? Que durante la formación de las células reproductoras se da un evento aleatorio que causa que hayan dos cromosomas 21 en vez de solamente uno. Y por eso lo incluimos en esta lista, aunque no es realmente hereditario como tal. Y la posibilidad de que pase esto aumenta con la edad de la madre. Los síntomas son una apariencia física, un fenotipo característico, diferentes grados de discapacidad intelectual. Pero aparte de estas características conocidas también, hay otros problemas de salud que están relacionados con el síndrome de Down. Como por ejemplo, el 40% de las personas que sufren esta enfermedad tienen problemas cardíacos, de un 40 a un 60% tienen problemas auditivos, tienen 200 a 400 probabilidades más de tener leucemia, y a partir de los 45 años el 100% tiene Alzheimer. Y esto tiene una explicación que me lleva a contestar la pregunta de ¿por qué el cromosoma 21? La trisomía del cromosoma 21 es la única aneuploidía que es compatible con la vida, porque es un cromosoma pequeño y tiene pocos genes. ¿Qué pasa? Que la expresión de esta enfermedad tiene mucho que ver con los genes que encontramos en este cromosoma. Por ejemplo, hemos comentado que hay una mayor probabilidad de tener leucemia. Es porque hay un gen que está relacionado con la leucemia, que es el AML. Este gen está en el cromosoma 21 y como este está por triplicado, existe una mayor probabilidad de tener leucemia. Anemia falsiforme. La anemia falsiforme se da por una mutación en el gen de la hemoglobina beta en el cromosoma 11. Es una mutación de carácter recesiva, que causa que la hemoglobina tenga una forma diferente, que hace que los glóbulos rojos se peguen los unos a los otros. Y también causa esta forma rara que tienen los glóbulos rojos. Estas células se destruyen rápidamente en el cuerpo de la persona porque son más frágiles y por eso disminuye la concentración de glóbulos rojos, lo cual causa anemia que le da el nombre a la enfermedad. Esta forma rara de la hemoglobina hace que se peguen entre sí, que a su vez puede causar que tapen algunos vasos y esto impide que se nutran correctamente algunas partes del cuerpo. Esto puede causar daños en el pulmón, que puede llevar a dolor de pecho, daños en el vaso, que les hace más susceptibles a infecciones y daños en riñones e hígado. El caso de la anemia falsiforme es muy curioso porque, como habéis visto, es más prevalente en África. ¿Pero por qué en África? En África hay una incidencia muy alta de malaria y resulta que la gente con anemia falsiforme tiene una ventaja contra la enfermedad de la malaria, ya que se cree que dificulta que afecte la enfermedad. Y este es el motivo por el cual prevalece la enfermedad en África. Esto solamente pasa en la forma heterocigota de la enfermedad, es decir, en la más leve. Cuando es homocigota, es decir, cuando se recibe la mutación de los dos padres, ya no pasa esto. El cromosoma X frágil es una mutación de carácter dominante que afecta al cromosoma X. Esto quiere decir que hay mayor prevalencia en hombres, porque los hombres solamente tienen un cromosoma X, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X, por tanto hay un efecto paliativo. Aquí lo que pasa es que hay una mutación en el gen FMR1 en el cromosoma X, que está codificada para la proteína FMRP, que es lo que acaba causando el síndrome del X frágil. Pasa una cosa muy curiosa. Aquí lo que hay es un exceso de repeticiones del trinucleótido CGG, citosina guanina guanina. Lo normal es tener de 5 a 44 repeticiones. ¿Pero qué pasa? La DNA polimerasa, que es esta enzima que se encarga de cuando hay una replicación de las células, cuando hay una replicación del ADN, se encarga de ir poniendo los nuevos nucleótidos, emparejándolos con el ADN molde. Esta DNA polimerasa, no sabemos por qué motivo, se lía cuando hay repeticiones. O sea, no sabe contar. Apaga el switcher. Entonces añade repeticiones. Y esto da origen a lo que se llama mutaciones dinámicas, que quiere decir que las mutaciones empeoran y aumentan de generación en generación. Entonces a lo mejor empieza una generación con 50-60 repeticiones de CGG, pero luego a la siguiente generación hay más repeticiones. Y así hasta que haya algún individuo que tenga 200 repeticiones, que es lo necesario para que se dé la enfermedad. Y los síntomas son discapacidad intelectual, de hecho es la segunda mayor causa de discapacidad intelectual después del síndrome de Down. Desarrollo muscular atrasado. Está muy ligado al trastorno del déficit de atención, hiperactividad y al autismo. Y tiene unas características físicas peculiares. Ahora hablemos de la fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genérica más mortal en la población caucásica. Es una enfermedad nuevamente recesiva que afecta al gen CFTR, que codifica a una proteína que se encarga del transporte de cloro de muchas células. Para resumir bastante, básicamente cuando no hay transporte de cloro porque no existe esta proteína, también hay un transporte incorrecto de agua. Y esto es especialmente importante, por ejemplo, en los pulmones. Normalmente en los pulmones tenemos un moco que tiene una función protectora. Pero al no ver esta proteína, este moco, como no hay tanta agua, se vuelve más seco y más viscoso. Normalmente hay unos cilios, que son unas protuberancias pequeñitas, que limpian este moco. Pero al estar el moco tan viscoso y tan seco, no se puede limpiar y se va acumulando. Esto no solamente causa problemas respiratorios, sino que crea un ambiente ideal para infecciones bacterianas, que es lo que acaba siendo realmente grave de esta enfermedad. Aparte también afecta al páncreas y causa infertilidad en hombres, entre muchas otras cosas. Hace unos años la esperanza de vida era de 12 años únicamente. Y gracias a los avances en la medicina, ahora puede llegar a 40 años. Hipotiroidismo congénito. Hipotiroidismo significa que el bebé nace con una capacidad reducida para producir niveles normales de la hormona tiroidea, ya sea por una ausencia anatómica de la glándula tiroidea, es decir, que no hay glándula tiroidea, es el 85% de los casos, o porque hay una reducción o una ausencia total del funcionamiento de esa glándula tiroidea. Lo importante de esta enfermedad es que las hormonas tiroideas están implicadas en muchos procesos y en caso de no tratarse puede llevar a problemas cognitivos. Y por eso se dice que es una de las causas más importantes de discapacidad intelectual editable. Distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X y por tanto principalmente afecta a hombres. Afecta al gen de la distrofina, que la distrofina es una proteína que estabiliza la membrana celular de los músculos. Cuando no hay nada de distrofina, se da la distrofia muscular de Duchenne, que es más grave y se presenta a los 5 años aproximadamente. Y cuando la hay, pero en mucha menos cantidad, se llama distrofia muscular de Becker, que es menos grave y se da de los 10 a los 20 años. Los síntomas son músculos más débiles que se dan en niños y se nota porque no pueden caminar correctamente. Hay debilidad muscular sobre todo muy notoria en las piernas y por eso se ve el signo de Gower, en el que los niños para levantarse tienen que ayudarse de sus brazos porque las piernas son muy débiles. La esperanza de vida es de 30 años y más adelante los niños tienen que usar sillas de ruedas y también presentan fallos respiratorios por debilidad en el diafragma. La hemofilia A, normalmente si hay un corte, van un montón de plaquetas al sitio donde ha habido el corte, que es el primer paso de la coagulación. Y el segundo paso es que va a haber lo que se llama cascada de coagulación, en el que intervienen diferentes factores de coagulación. La hemofilia se da cuando uno de esos factores de coagulación está disminuido o ausente y esto causa un sangrado más persistente. En el caso de la hemofilia A, que es la más común, falta el factor 8. Y esto causa moratones fáciles, hematomas, sangrado prolongado, hematuria, que es sangre en la orina, y sangrado en la nariz persistente. Por último vamos a hablar de la fenilcetonuria. Es una enfermedad recesiva nuevamente en el que el bebé nace sin la capacidad de degradar el aminoácido fenilalanina. La fenilalanina normalmente se pasa de fenilalanina a tirosina en el hígado por una enzima llamada fenilalanina hidroxidasa. Los pacientes de fenilcetonuria no tienen esta enzima. Y lo que pasa es que se acumulan niveles muy altos de fenilalanina en el cuerpo, que pueden llegar a ser muy tóxicos. Pueden causar daños en el sistema nervioso central y daños cerebrales. Otros síntomas pueden incluir tamaño de la cabeza mucho menor a lo normal, retraso de las habilidades sociales y mentales, convulsiones, temblores, entre otros. Lo bueno de esta enfermedad es que es fácil de tratar, entre comillas, hay que seguir una dieta muy 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 estricta en el que se tiene que disminuir lo máximo posible la cantidad de fenilalanina, lo cual es complicado obviamente porque es un aminoácido y los aminoácidos forman las proteínas. Y todo tiene proteínas. Y también lo bueno de esta enfermedad es que se diagnostica de forma muy fácil, ya que se puede detectar en un testeo rutinario que se le hace a los resignacidos llamado prueba de talón. Así que esas son algunas de las enfermedades genéticas más comunes. Existen muchísimas otras también. No quería hacer este vídeo demasiado alterno. Espero que os haya gustado. A mí la verdad que el tema enfermedades genéticas y todo lo que es la genética me apasiona, me parece mega interesante. Y para algunas personas que me han preguntado sobre la carrera bioquímica, que siempre estoy recibiendo preguntas, como dato curioso, todas estas enfermedades las he estudiado en una asignatura de la carrera bioquímica llamada patología molecular. E incluso hice un trabajo de la fenilcetonuria en la asignatura genética en primera de la carrera. Y mi trabajo de fin de grado consiste en una propuesta de tratamiento de la fibrosis quística utilizando nanopartículas. Por tanto, estos son temas que se tratan en la carrera bioquímica por si a alguien le interesa o a alguien le da curiosidad. Así que espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!